A este le vamos a llamar b y es del objeto x1. Ahora vamos a hacer que se genere la gráfica. Primero vamos a validar para que no haya ningún problema a la hora de crear la gráfica que a sea distinto de b. Para lograr que sea distinto necesitamos utilizar el tilde y el igual que nos van a decir que sea distinto a distinto de b. Si esto sucede entonces vamos a hacer el zetaplot que genera la gráfica y la va a colocar en el objeto del axis. Entonces decimos que la cree con f y los parámetros van a ser de a hasta b. Ok, con esto lo construimos. Además le vamos a decir que cree la rejilla read on. Y si no, pues vamos a crear el zetaplot de la función simplemente sin ponerle los parámetros para que cree la función pero sin acotarla a los parámetros que indicamos. Con esto terminamos la parte del botón de la gráfica. Ahora vamos a hacer la parte del método numérico que está en el botón calcular. El tag que le pusimos es el mismo nombre de la función que se crea aquí. Ok, vamos a hacer entonces el traernos la función, el traernos los parámetros y hacer la llamada a la función llamada bisección. Pues es muy parecido a lo que hicimos aquí para traernos los parámetros. Entonces copiamos el código. Copiamos el código y lo pegamos en este otro lado donde tenemos el botón calcular. Ya tengo ahí los parámetros a y b, la función, me falta traerme la tolerancia. Entonces vamos a crear aquí otra variable que es donde me voy a traer el valor de la tolerancia. A esta variable le voy a llamar t. Y ahora vamos a hacer la llamada a la función y nos va a regresar la raíz que lo voy a asignar a una variable llamada r. Llamada a la bisección. Voy a pasar como un string. Entonces lo tengo que pasar como un string. Simplemente aquí necesito traerme el string. No convertir la función sino como un string como tal. F. Paso el parámetro a, el parámetro b y el parámetro t. Con esto se va a calcular la raíz. Y después vamos a asignar este valor que obtenemos. Lo vamos a asignar a el objeto. Así como hicimos con la función get para traernos un valor. Para asignar un valor lo vamos a hacer con la función set. Igualmente pasamos el handles. Punto. Ahora va a ser en el objeto llamado raíz. Y lo vamos a asignar al atributo string. Muy bien. Entonces con esto estamos haciendo el, la asignación a ese parámetro. Y le pasamos el, el valor que está en r. Ok. Con esto ya tenemos todo el código de este botón. Y ahora lo que nos resta. Guardamos. Y lo vamos a ejecutar. Aquí está nuestra ventana. Ponemos la definición de la función. Por ejemplo, x al cuadrado. Menos 2. El valor de x0 lo lo vamos a poner en 1. Y el valor de x2 lo vamos a poner en 2. La tolerancia la vamos a manejar como 0.301. Decimos, por ejemplo, graficar. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Y decimos calcular. Y aquí está la raíz de esa función. Podemos cambiar la definición. Decir que ahora queremos calcular la raíz del seno de x. Hacemos la gráfica. Este es el seno de x. Lo tomamos los parámetros 1 y 2. Vamos a cambiar que ahora sea 2 y 4. Que es donde se encuentra la raíz. 2 y 4 se encuentra aquí. Decimos calcular. Y efectivamente la raíz se encuentra entre 2 y 4. Vamos a suponer que ahora no tomo esos valores de los parámetros. Sino que digo que está entre 2 y 3. No va a encontrar la raíz. Entonces me dice aquí no hay cambio de signo entre 2 y 3. Y por lo tanto no encuentra la raíz. Pongo graficar. Y efectivamente no cruza el eje de las x. Tengo que cambiar aquí los parámetros. Pongo graficar. Pongo calcular. Y aquí tenemos ahora sí el valor de la raíz. Muy bien. Pues eso es lo que les quería mostrar en este tutorial. Ya logramos tener aquí nuestra ventana. Del método de bisección. Le damos cerrar. Y también funciona este botón. Y pues eso es todo. Vamos a seguir desarrollando en otros lenguajes el método de bisección. Los sigo invitando a que sigan en estos tutoriales. Y podamos aprender un poquito más de otros lenguajes de programación. Hasta luego.